Como veis ya he borrado todo el código que había hecho anteriormente porque ya lo tenemos visto los conceptos elementales. Vamos a empezar a hacer nuestro clónico de nuestros geometridas utilizando la librería Scene2D. Scene2D es una librería interesante que viene incluida con LiveDX que sirve para construir grafos de escena en 2D. Os preguntaréis qué es esto de un grafo de escena y por qué es importante tenerlo en cuenta. El problema de los juegos es que normalmente controlar todo lo que tiene un juego es una operación un poco complicada porque son distintas cosas, es un framework que tenemos que controlar siempre nosotros, tenemos que decir a ver, tenemos un juego, objetos que se mueven, tenemos que controlar siempre cómo se están moviendo todas las cosas y puede ser una operación que a veces se nos puede ir un poco de las manos. Entonces para facilitar mucho a los nuevos en esto del desarrollo de aplicaciones y del desarrollo de juegos sobre todo LiveDX incluye un grafo de escena, una librería para hacer grafos de escena mejor dicho llamada Scene2D, que es bastante cómoda primero porque viene de serie con Scene2D así que se acabó buscando alternativas, segundo porque es muy sencillo de utilizar, como vais a ver en muy poco tiempo puedes ya mostrar cosas de forma impresionante en pantalla y animarlos y hacer todo tipo de cosas con ello, y segundo porque es bastante rico, incluye no solo la capacidad de dibujar cosas, sino de por ejemplo transformarlo, escalarlo, rotarlo, incluso soporta la gestión de entrada por medio de su propio sistema de procesadores de entrada, soporta colisiones de modo que puedes comprobar incluso cuando un actor de nuestro sistema ha colisionado, y te deja hacer un montón de otras cosas como si fuese una escena, de hecho tú lo que creas es una escena, como si fuese una obra de teatro, una película, y lo que haces es agregar por encima actores que son los que básicamente van a estar colocándose uno sobre otro, moviéndose por la pantalla haciendo lo que tenga que hacer, podemos interactuar con ellos por medio de la entrada, podemos hacer un comportamiento cuando lo pulsemos, o cuando toquemos una tecla, o cuando hagamos cualquier tipo de interacción con ellos, e incluso podemos agregarles acciones para que se animen de una forma interesante, por ejemplo que se muevan por la pantalla con solo decir una línea de código, solo decirle, muévete aquí, puedes hacer que se mueva, o que haga una trayectoria un poco curiosa, y los grafos de escena, es cierto que esta imagen tiene muchos años, pero bueno, sigue estando igual de válida, lo digo porque la hice yo, los grafos de escena es básicamente esto que estáis viendo aquí, es simplemente un escenario del que van colgando distintos actores, también pueden colgar grupos, que es como si fuesen actores, pero bueno, contienen actores, lo que pasa es que por dentro se comportan igual, y pueden comprobar por medio de comportamientos todo lo que tengan que ver con actores, por ejemplo, podemos dibujarlos, podemos comprobar si hemos pulsado teclas, podemos acoplarles listeners para procesar su entrada, igual que hemos hecho con los input processor, entonces es muy cómodo y muy conveniente, sobre todo para nuevos como ya digo, pero además Steam 2D tiene otra ventaja, y es que soporta un sistema llamado Steam 2D UI, y esto está muy bien para cuando hacemos interfaces gráficas, por ejemplo, para cuando tenemos que agregar botones en la pantalla de menú, porque eso normalmente es complejo, tenemos que diseñar nuestras propias imágenes, tenemos que poner los botones ahí, si somos nuevos lo hacemos así, si no probablemente conozcamos algo, pero en este caso se trata de aprender, y si ya tenemos una forma de hacerlo que sea muy intuitiva de utilizar, mejor que mejor, y en el caso de Steam 2D, tenemos un paquete propio únicamente con clases que son de tipo interfaz de usuario, de modo que es muy fácil en nuestro juego integrar, por ejemplo, botones, puedes integrar etiquetas de texto como estáis viendo aquí, y estos botones se pueden rotar y todo eso, y a pesar de que esto es una imagen, los podéis tocar y interactuar con ellos y se animan y tal, nosotros lo único que tenemos que hacer es proporcionarle las rutas a las texturas que queremos que utilicen esos botones o las fuentes que queremos que utilicen, y es muy sencillo realmente, porque ya todo lo demás nos lo hace él, y son actores que podemos agregar a nuestro escenario como cualquier otra cosa. Si buscamos algo más sofisticado, aunque es cierto que queda fuera del ámbito de este tutorial, pero si realmente tenéis ganas de aprender, os lo recomiendo posteriormente, es utilizar sistemas de controles de entidades mejor hechos que Steam 2D, que está bien, pero que está mucho mejor hecho, y en particular yo os recomiendo Asli, que es el que se integra mejor con LiveGDX, que lo podéis marcar en la pantalla de extensiones cuando creéis vuestro proyecto, y es un ECS. Los ECS son sistemas más avanzados porque te dejan organizar los distintos elementos de tu juego en forma de componentes y agregarles comportamientos especiales, y introducirlos finalmente en sistemas. Es muy interesante hacer un ECS por medio de Asli, porque también es muy sencillo de utilizar y como ya digo, se integra genial con LiveGDX, pero por el momento vamos a centrarnos únicamente en Steam 2D, que nos va a dar todo lo que necesitamos para nuestro juego en este momento. ¡Gracias!